La mujer que renació convertida en lo que siempre había querido ser La mujer que puso en jaque a decenas de hombres y que pagó un precio muy alto por su audacia ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué intro, Maiko Aline! Hoy vamos a estar hablando de esta señorita Hoy copamos la mesa dos mujeres para hablar de otra mujer ¿Y qué mujer? ¿Y qué mujer? Vamos a estar hablando de Matajari Y vamos a revisar un poquitito cómo fue esa historia y qué sabemos al día de hoy, ¿no? Porque la historia de Matajari está llena de suposiciones y misterios y guerras y poderes y espionaje, como bien decías recién Pero al día de hoy siguen habiendo algunas cositas que no cierran Y archivos que se van desclasificando y que van esclareciendo un poquitito qué fue lo que realmente pasó con esta mujer Y no hay pruebas de que haya sido una espía Hay pruebas, pero no de que haya sido la espía mega que se suponía que había sido Vamos a ir de poco desglosando esta historia súper interesante que nos sitúa Primero en una París de la Belle Époque Y después en el medio del meollo de la Primera Guerra Mundial Bienvenida Cando y bienvenidos a todos a Digital Love Arroba Digital Love, ok Y 3513-64538 La vía de comunicación que queremos un poco de mensajes, de audios Y que se... Y que se charle sobre el tema, ¿no? Que se charle un poco de esta mujer que... Pablo Coelho escribió un libro sobre ella Y la tituló como la primer feminista Sí, es... Hay mucha controversia alrededor del rol que jugó Matajarí Particularmente en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo cierto es que tal vez no era tan correcta como algunos historiadores la quieren pintar Ni tampoco tan incorrecta como la justicia la condenó en ese momento, ¿sí? Tal vez era mucho más humana de lo que la vemos, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, con lo lindo, con lo feo Con las ambiciones propias que tenía Con una vida trazada por ese deseo de pasarla bien también, ¿no? Porque yo creo que en líneas generales lo que nos trae Matajarí es Ese reflejo de Che, para, ¿se puede condenar a alguien por querer pasarla bien al margen de lo que está sucediendo? Bueno, eso un poquito vamos a explorar hoy Sin ánimos de emitir una conclusión Sino más bien hacernos un par de preguntas Para ver si la historia que nos contaron No le faltan algunos datos Y cuando vamos a hablar de alguien Tenemos que hablar desde el principio, ¿no? No podemos hacer un recorte biográfico de alguien Sin antes explorar un poquitito de dónde vino todo eso que sucedió después Así es como empezamos por lo primero El 7 de agosto de 1876 nace en Leuwarden, Países Bajos, Margareta Selle Que después iba a ser conocida como Matajarí Pero por ese entonces nace en el seno de una familia encabezada por Adam Selle Que era un fabricante de sombreros Y su madre, Ange, que muere cuando ella tenía 15 años Pero antes de que muera su mamá Una época en la que su papá ponderaba mucho la belleza de Margareta Ella tenía como una belleza muy particular No tan propia de la región donde había nacido Y su papá llegó hasta a construirle un carruaje con cabras Para mostrarla frente al pueblo El padre todo el tiempo ponderaba su belleza Y le mostraba que su belleza escondía cierto poder O sea que fíjate que desde chiquitita Ella ya tenía asociado ese Mi belleza me abre puertas o me puede posibilitar ciertas cosas Se crió con ese mensaje Con como ese chip Después su padre Sí, con un chip de soy bonita, tengo que hacer algo con esto Tengo que mostrarlo, tengo que exhibirlo Tengo un poder Su padre después se va con su amante Deja la familia Cuando ella tenía 15 años, como decía recién, muere su mamá Y ahí es como que ella, Margareta y sus hermanos Son distribuidos entre parientes un poco lejanos Como alguien que se haga cargo de estas criaturas Y le mandan a ella a una escuela para convertirse en maestra De esa escuela fue echada porque tuvo un afer con el director Que era bastantes años mayor que ella Y fue todo un escándalo Como que ella ya en ese momento expresaba su sexualidad Sin ningún tipo de limitación en cuanto al deber ser Sí, sí Pero también por otro lado era también el director Que la acosaba bastante Sí, era como una relación que hasta el día de hoy No podremos saber si fue voluntario o no Lo cierto es que había un vínculo íntimo Entre el director y Margareta Que se mereció la expulsión Después de que ese episodio saliera a la luz Ella tenía 15, 16 años Muy chiquera Papá, para un poco Y ahí estaba esta jovencita Margareta Buscando un poquitito como hacerse la vida Hasta que se cruza con un aviso en el diario Un aviso en el diario Clasificado De un capitán, un militar De los Países Bajos Llamado Rudolf MacLeod Que buscaba nada más y nada menos que esposa Tranquilo Por el diario, hola, busco esposa Hizo el trámite sencillo Los descendientes de este militar Dicen que habría sido Un aviso que habían publicado Los propios amigos de Rudolf Porque lo veían muy soltero Con 39 años Dijeron, marido, ya va siendo hora Ponemos un aviso en el diario Y vemos qué pasa Y ahí Margareta Casobuelo Claro, habrá sido él el que puso el aviso No se sabe A chequearse Inchequeable, te diría A esta altura Es como, ¿quién te convocó para el programa? No, mis amigos Claro, no Fueron mis amigos Yo no fui Pero de última, viste Cámara de seguridad Te vieron entrando ahí Pagaste el clasificado No te das el salame Bueno, y ella se contacta con él La había dejado ahí Ella, viste Así como Muy desinhibida Como era Margareta Directamente le mandó una foto de ella Ella sabía Que tenía una belleza cautivante Le mandó una foto Respondiéndose a aviso Y ahí empiezan a intercambiarse un par de cartas Hasta que finalmente concretan el matrimonio El 11 de julio de 1895 Ella tenía 19 años de edad en ese momento Y él, 20 más Hola, me dicen acá el Tinder de la época Claro Claro Bueno, y con él se casa Tienen unos hijos Tienen dos hijos Dos hijos Una mujer y un varón Los destinan a Java Sí, se mudan a Java Por el trabajo militar de él Y él omitió tirarle una data importante Cuando se casaron, ¿no? Que era que él tenía sífilis Y le contagia sífilis a Margareta Y por consiguiente Ella le transmite la enfermedad De manera congénita A sus bebés Espera, espera Porque ahí Esa es una de las versiones ¿No? Sí Que está Te diría que es la más comprobada Con respecto a la muerte del hijo Ajá Porque la controversia del tema De la enfermedad Viene con la muerte del hijo Ella pierde su hijo Con tres añitos de edad Se muere su hijo Y hay una versión que dice Que lo habría envenenado Una sirviente Que tenían ellos En su casa Por una vendeta triangulada Resulta que Esta historia cuenta Que el marido Había tenido un comportamiento abusivo Con algún militar De ese entonces Y que ese militar Sostenía una relación amorosa Con la sirviente Y le habría mandado A que envenene A la familia Esto La mayoría de los historiadores Lo desestiman bastante Y atribuyen mucho más La muerte del hijo Al tratamiento que se le daba A la enfermedad de sífilis En ese momento Que era un tratamiento con mercurio Que era altamente tóxico ¿Sí? O sea La causa de muerte del niño Habría sido Por la intoxicación de mercurio O mercurio Claro Una intoxicación de mercurio De hecho su hija Que muere muchos años más tarde A los 22, 23 años de edad Muere por complicaciones De la enfermedad congénita También O sea Los chicos estaban enfermos Tenían la enfermedad Aparentemente Habría sido un abuso De mercurio En el tratamiento Que en ese momento Se creía que con mercurio Se curaba Pero no Pero no Claramente no Sabés que Hablando de De cócteles De cócteles Y de Michael Aline y los fines de semana O los días de semana Ya para el caso A otro que le gustaban mucho Los cócteles Era al marido de Margareta A Rodolfo Le gustaba a Rodolfo Le gustaba Viste Qué raro Aline en la historia Alcohólico Se le iba un poco la mano En todos sentidos Ah también Margareta sufrió Muchísimo maltrato Por parte de su marido Y después de la muerte De su hijo Es como que Todo el matrimonio Empezó su Colapso La decadencia Sí Ya venían las cosas Medio mal Como que nunca fue Un matrimonio muy saludable ¿No? Ellos no se llevaban Muy bien A él le gustaba mucho El alcohol Y salir de fiesta A ella también Y ahí Medio como que No se podían poner de acuerdo No era la pareja perfecta No se ponían de acuerdo Y bueno La muerte del hijo Fue como que Fue el punto cúlmine Para decir Esto no va más El famoso caso De busco un amor Clasificado en el diario Hermoso chicas Qué lindo programa Y qué lindo escucharlas A las dos juntas Bello, bello jueves Para ustedes Hermosa Gracias María Para mí Rodrigo Debe haber sacado De esta historia El amor clasificado En el diario Y viste que la historia Se repite ¿No? Va cambiando Hoy es el Tinder Antes del diario Cien años después Capaz que en algún momento Eran las paredes de las cuevas Algún jeroglífico Hola Busco pareja Margarita Con este matrimonio Que ya venía En su mismísimo declive Decide hacer la solicitud De divorcio Ya de vuelta En los Países Bajos Y ya no estaban en Java Pide el divorcio Aludiendo Que ella sufría de maltrato Se le concede el divorcio Pero Rudolf No se iba a quedar En el molde Y no Obvio que no ¿Qué hizo Rudolf? Casó a la hijita De Margareta Y se la llevó ¿Sí? ¿Qué pasó? Si alguien Acá Ahí estamos El espíritu de Matajari En el estudio ¿Qué pasó con la hija? Se la llevó Se la llevó Rudolf Y ella no la volvió a ver De hecho ella Años más tarde Intentó volver a verla Pero su hija No la quiso ver Ah, la hija Decidió no verla a ella En realidad Su papá se la llevó En su momento Cuando ellos se divorcian Y después Años más tarde Ella fue a buscar a la hija Y trató de contactarse con ella Pero su hija No la quiso ver Porque también venía Toda una historia Bastante polémica De la imagen Que construyó ella Como mujer En ese entonces Después En su llegada a París ¿No? Claro Que ahora vamos a ir entrando De a poquito en eso Pero lo cierto es que Margareta Porque por ese entonces Todavía era Margareta Se divorcia Pierde a su hija Y decide Armar la valijita Con rumbo A París A París Podemos hacer como Un pequeño repaso Para entonces De todo lo que había vivido Esta mujer ¿No? Sí Como para no olvidarnos De todas las experiencias Creo que ahora Después del divorcio Con su marido Volvió a sentir Lo mismo que sentió Ella a los 17 años ¿No? Exactamente Exactamente Que perdió todo Perdió a los dos hijos El marido Quedó de nuevo sola Singuita ¿Qué hago de mi vida? De entrada Dinero 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 Pero lo importante De esto Es como marcar Como estamos hechos De nuestras experiencias Y de nuestros dolores También ¿No? Porque no hay que olvidarse De que esta era una mujer Que había sufrido El abandono de su papá Que estaba pasando Por un divorcio En una época En la que el divorcio No era algo No era moneda corriente Que había sufrido Mucho maltrato antes Había perdido a un hijo Que se había muerto Y le habían sacado A la única hija Que le quedaba O sea Imagínense el dolor De una mujer Que tiene que reinventarse De cero Proveersele vida Porque ella no tenía Un ingreso propio Proveersele vida Con todos estos dolores Que iba cargando En esa mochila De sus experiencias Y que tenía 25 años Era muy chica Era muy chica Se casó a los 17 18 A los 19 se casó 19 Bueno Los hijos de 5 Sí Tenía 28 años Era muy chica Pero siendo tan chica Y con todo ese dolor Aún así Decidió armar esa valijita Y dirigirse rumbo a París Que por ese entonces Era el centro De la Belle Époque ¿Sí? Era una época En la que Había una clase social Una burguesía Que había emergido Que tenía Empezaba a tener dinero ¿Sí? Más allá de la monarquía Que venía de antes Empezaba a surgir Una clase social Con muchísimo poder adquisitivo Muy gustosa De lujos Fiestas Arte Estética Y particularmente Muy interesada En la moda Y en la cultura oriental Y ahí Margareta Vio una ventana De oportunidad Bueno, llega a París Llega a París Y ve esta oportunidad Este interés Que había Por todo lo que tenía que ver Con el mundo oriental ¿Sí? Y ella En sus años en Java Había adoptado muchas cosas De la cultura oriental ¿Dónde queda Java? En Indonesia Ah, en Indonesia Había adoptado muchas Como Muchos agregaditos De la cultura Entre ellos Bailes ¿Sí? Bailes específicos Y también técnicas De seducción ¿Sí? Y de comportamiento De las mujeres Frente a los hombres Y dijo Vamos a armar Un combito con esto ¿Viste como ahora Que de repente Ves en Argentina Que hay famosos Que no sabes Por qué son famosos? Sí Como que decís ¿Cuál es la historia Detrás de esto? ¿Cuál es el talento que hay? Bueno Ella se inventó Su propia celebrity Dijo Yo me voy a inventar algo Por supuesto que ella Ya desde chiquita Era muy consciente De la belleza que tenía De esa belleza exótica Y no dudó En empezar a implementarla Y usarla en París Oficiando de cortesana De muchos hombres poderosos ¿No? Y en eso Empieza a crear Este personaje Este personaje Que llega a nombrar Con el seudónimo Que le conocemos Matajari Bueno entonces Con esta decisión De crear Una celebrity Alrededor de este seudónimo Matajari Ella empezó A inventar Una historia ¿No? Decía que ella Era hija De un sacerdote budista Y de una bailarina De templos indonesios Que su madre Había muerto En el parto Cuando ella estaba naciendo Y que ella había aprendido Todo de ahí Ese era el verso Que ella era como Una especie De princesa oriental Que había aprendido Que en el parto Que había aprendido Las danzas típicas Del templo Donde su supuesto padre Era sacerdote Y venía a traer a Europa Todo esto Que en ese momento Era altamente seductor A eso Le sumó Un chimbi Muy especial ¿Sí? Que es que Y hay muchos Que la leen a ella Como la precursora Incluyó en sus danzas Es el ir quitándose La ropa El striptease Dicen que ella Fue la precursora Del striptease Esto en rigor No es exactamente así Porque ya hay Actos del Moulin Rouge Que era el cabaret Por excelencia De París De ese momento Donde había una De las cortesanas Que tenía como Un pase Que hacía de cuenta Que tenía pulgas En la ropa Y se iba quitando La ropa Poco a poco Y eso fue previo A Matajari Pero lo cierto Es que Matajari Tomó muchísima Más relevancia Y fama Que estos actos Que sucedían En el Moulin Rouge Y por eso Los historiadores Dicen que ella Fue la primera En hacer un striptease Bien, Cande Bien Estábamos por París Estábamos por París Estábamos por la creación De esta figura pública ¿Sí? De Matajari Que rápidamente Tomó mucha relevancia ¿Sí? Era una celebridad Salía en todos los diarios Sus shows Eran absolutamente Aclamados Empezó a hacer giras Por Europa Inclusive Era muy, muy, muy Reconocida Y mientras hacía Sus shows También mantenía Algunas relaciones Vinculares Como cortesana Con gente De mucho, mucho poder ¿Sí? Entre ellos Por ejemplo Ya como Puccini El músico compositor Fue uno de sus amantes Entre varios ¿No? Amantes de Altísimo poder adquisitivo O altos rangos Militares Y gubernamentales Especialmente militares A ella le gustaban Muchos los militares ¿Sí? Y ella, bueno Fue tomando este vuelo De celebridad De todas las nacionalidades Sabía si por haber De todas las nacionalidades No le hacía asco El pasaporte De Matajari Las banderas Empezó a tomar tanta relevancia Que también salieron Muchas imitadoras De Matajari Era como un aspiracional ¿No? Esta mujer Esta belleza exótica Que hacía estos shows Que se iba quitando La ropa entre tules Era como una cosa Espléndida de ver Y así la calificaban En los diarios De ese momento Pero con el tiempo Hago una acotación Con esto De que se sacaba La ropa Despacio Nunca dejó Descubiertos Los pezones Digamos ¿No? Nunca 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 dejó Todo el aire libre El atuendo Era muy similar A lo que uno puede ver En las vedettes Del teatro de revista De hoy ¿No? Como que la inspiración Viene de ahí En los pezones Claro Viste como Y todo con muchos brillantes Y muchas joyas Y le gustaba mucho Ese lujo Le gustaba mucho Y recibía muchos regalos Importantes Por parte de estos amantes Que tenía O estos clientes Como quieran llamarlos Pero lo cierto Es que con el tiempo Matajari Se fue poniendo grande Y empezaron a surgir Muchas jóvenes Que hacían lo mismo O algo mejor Y empezó a perder Un poco de vigencia En esto de ser Una showwoman ¿No? Cada vez la llamaba menos Dejó de ser La única Claro Cada vez la llamaba menos Y ella tenía que mantener De alguna manera Su sostén económico Porque ella vivía de eso Y ahí es cuando Empieza a dedicarse Casi plenamente A esto de ser cortesana Y esto de ser cortesana Con personalidades De nacionalidades distintas En un momento Que se estaba gestando Una de las guerras Más importantes De la historia De la humanidad Que fue la Primera Guerra Mundial ¿No? No importaba si eras alemán Si eras inglés Si eras francés Para Matajari Eras Un cliente Uno más Uno más Un hombre más Que pudiera Exactamente Al cual seducir Exactamente Recordemos que matajar País de la humanidad De la humanidad en Francia y así iba por el mundo por el mundo viendo a todas estas personalidades con las que ella mantenía relaciones para poder proveerse de una vida, porque ese era su trabajo efectivamente amantes por todos lados pero esto levantó una pequeña alarma en los servicios de inteligencia de Gran Bretaña y de Francia, que dijeron ojo, porque ella era relevante era muy conocida y estaba viajando por distintos lugares y se estaba viendo con altos rangos de la milicia de esos lugares y dijeron, esta no estará haciendo un trabajito de espía le empecemos a seguir un poco ese es el primer ojo que le ponen los servicios de inteligencia a Matt Ahari que de hecho en un momento ella es detenida en Inglaterra llegando en un buque la confunden con otra espía, la interrogan y después la dejan ir, los servicios de inteligencia de Gran Bretaña pero la estaban mirando de reojo, por las dudas sucede que esto ella después lo confiesa en sus interrogatorios en el marco de la investigación por sus supuestos delitos pero ella confiesa que en 1915 estando en La Haya un oficial alemán le ofrece reclutarla como espía para Alemania para venderle los secretos de guerra de Francia a los alemanes y ella acepta ese trabajo lo que ella declara después es que aceptó el trabajo porque quería la plata pero en realidad nunca cumplió con su trabajo de espía les iba tirando pequeños chismes a los alemanes de lo que ella se integraba por los diarios sobre todo de España ¿sí? por donde pasaba mucho pero que nunca les entregó información sustancial o trascendental claro les mentía les tiraba chismes ella lo único que quería era proveerse un ingreso de dinero para poder sostener claro para poder sostener su estilo de vida pero ella declara de hecho después que tomó ese dinero porque lo consideró como una retribución a una quita que le habían hecho los alemanes en un cruce de fronteras que le habían sacado cosas de su valija ropa y algunas pertenencias y dijo bueno con esto me estoy cobrando eso que me sacaron ella se lo tomaba así se tomaba muy a la ligera el tema de que le hayan ofrecido ser espía y en ese pasaron pasaron pasó pa corro sí a ver el cañito de escape de las motos por favor claro chicos estamos haciendo radio por favor está pasando por Tristan Malbran 4240 loco para un poco vos también podés pasar por Tristan Malbran 4240 si querés colaborar con nuestras causas solidarias estamos ayudando seis comedores diferentes Ciudad Evita Villa Angeleli Caritas Villa Allende un comedor en Duma Esnil Nueva Esperanza y un comedor en Villa Carlos Paz si querés colaborar podés venir cualquier día de 16 a 18 horas a Tristan Malbran 4240 también bueno si se te complica arroba digital love ok y ahí hacemos toda la conexión algo hacemos hola Cande hola May una puta de lujos bueno así que vamos ponere en 1916 todo tuyo empezó el principio del fin para Matajari se enamoró se enamoró se enamoró se enamoró real se enamoró real de un capitán ruso de 21 años muy jovencito metía Rusia también metía Rusia viste que ella era muy cosmopolita quédate en Europa por lo menos se enamoró del capitán ruso Vladimir de Maslov todos son Vladimir que estaba entre todos son Vladimir son todos Vladimir se enamoró de Vladimir se enamoró Vladimir estaba peleando para los aliados en ese momento si estaba en Francia y lo mandan a la trinchera a una batalla donde el pobre Vladimir pierde un ojo y Matajari cuando se entera de esto se desespera y dice yo tengo que ir a verlo y tengo que conseguir dinero para poder casarme con él y tener una vida felices juntos para siempre pero no dejaban que cualquier persona vaya hasta la trinchera donde estaba Vladimir entonces ahí es cuando ella entra en contacto con George Ledoux un capitán de la Armada francesa y frente a esta inquietud que ella tenía él le dice hagamos un trato vos espía para nosotros para Francia y nosotros te ayudamos pagándote una cuantiosa cantidad de dinero doble espía para que vos puedas vivir la vida como vos querés vivirla como vos te gusta lo que pasa es que Matajari tenía mucho contacto con altísimos mandos militares alemanes por su pasado entonces no era tan difícil para ella llegar a esos target que los franceses querían llegar y que dijo Matajari dale me sirve me sirve me sirve me da un par de pesitos claro una oferta bastante importante que en ese momento para ella era la solución a todas sus preocupaciones y sus problemas Matajari esta mujer conocida como una espía de la primera guerra mundial ya estamos en la instancia en la que ya la habían convocado los alemanes y esto nos enteramos después en su interrogatorio en su juicio digamos pero también ahora la habían convocado los franceses y esto le venía muy bien a Matajari para poder diseñar ese futuro junto a su amado Vladimir que tanto esperaba lo cierto es que ella continúa como con este comportamiento de tirarle chismecitos a los alemanes ¿no? nada relevante nada que les sirviera y hay un telegrama que se envía y este telegrama es muy polémico y controversial porque hasta el día de hoy no se sabe con exactitud si esto realmente existió si no existió si fue hecho a propósito si no lo cierto es que Matajari en un viaje a Madrid había tenido vinculación con un militar alemán que se llamaba Von Kalle y él envía un telegrama a Berlín utilizando una codificación que los franceses ya habían descubierto ¿sí? recordemos que en ese momento los telegramas tenían estas codificaciones y teníamos estas máquinas de código enigma y que la guerra también se basaba mucho en tratar de romper esos códigos para adelantarse a lo que iba a ser el enemigo a la estrategia que tenía el enemigo los franceses ya habían roto esta clave con la que se mandó este telegrama y los alemanes sabían que los franceses ya sabían esta clave para mí el código era Matajari claro entonces como sospechoso telegrama que se envía a Berlín y es interceptado por la antena de nada más y nada menos que la torre Eiffel de Francia de Francia se toma este telegrama donde se habla de la agente H21 una espía para Alemania ¿sí? con una serie de datos bien concretos que apuntaban a un solo lugar y eso era Matajari decíamos que hubo un telegrama interceptado ¿no? por los franceses un telegrama de los alemanes donde casi se decía explícitamente que Matajari estaba ejerciendo como espía para Alemania pero ese telegrama dijimos que fue polémico y es polémico el día de hoy ¿por qué? porque no hay evidencia concreta de la existencia de ese telegrama original sino más bien de una traducción que hicieron los franceses de ese telegrama entonces ya hay dudamel ¿no? esa traducción la puede haber hecho alguien que tomó un telegrama original y repitió exactamente lo que decía o no ¿por qué decimos o no? porque hay como tres grandes teorías alrededor de Matajari no hay tal telegrama digamos o sea el alemán puede que no haya no se ha encontrado evidencia de ese telegrama original pero hay como tres líneas hipotéticas sobre la vida y obra de Matajari en el marco de la primera guerra mundial una es que efectivamente fue una doble espía sumamente inteligente y estratégica que reveló datos de guerra altamente nocivos para los para los franceses y para los alemanes la otra es que los alemanes ya estaban medio hartos de que Matajari tirara chismes innecesarios e inútiles para lo que la habían contratado entonces dijeron la quememos la prendamos fuego mandemos este telegrama y que se hagan cargo los franceses y la otra línea hipotética es que Francia la utilizó como chivo expiatorio para desviar el foco de algunos errores garrafales que estaban teniendo en el manejo de la guerra ¿no? como echemosle la culpa a los espías en lugar de hacernos cargo de que tal vez estratégicamente no estamos funcionando como deberíamos estas son como las tres líneas hipotéticas lo cierto es hay que buscar algún culpable que no sean ellos mismos claro como tirarle el bardo a alguien nosotros no somos es que tenemos gente que está contando nuestros secretos ¿viste? y nos están complicando el terreno y son traicioneros y hay que enjuiciarlos por alta traición esto empezó a suceder sobre todo en el marco de los medios de comunicación de ese momento ¿no? se empezó a decir que Matajari en los diarios que Matajari era responsable de la muerte de miles de soldados franceses un poco mucho ¿no? un montón no eran los culpables los que fueron a la guerra mataron claro un poquito mucho tirarle el bardo pobre Matajari ella solo quería vivir feliz el 13 de febrero de 1917 la arrestan a Matajari la arrestan la llevan a la prisión de Saint-Lazare en Francia y en una serie de interrogatorios por parte del fiscal Pierre Bouchardot que fue el temible fiscal que termina logrando la condena a ejecución de Matajari ella menciona cosas como una cortesana lo admito una espía jamás y ella decía que siempre vivió por amor y placer sí reconoció haber sido convocada por los alemanes allá por 1915 en la Haya pero dijo yo nunca les di información ahí ese fue el palito que pisó para que le dijeran sí ya está listo y ella dijo yo siempre estuve del lado de los aliados siempre defendí a mi segunda patria porque ella amaba Francia había sido el lugar que la había visto brillar todo esto no fue suficiente y con algunas pruebas bastante dudosas o flacas a nivel a nivel judicial en 45 minutos se deliberó y se decidió condenar a la ejecución a Matajari a 45 minutos duró todo el juicio para Matajari no 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 la deliberación después de haber visto todas las pruebas y haber tomado la declaración de todos los testigos hay que decir que este juicio fue secreto todos estos archivos interrogatorios de lo que fue el juicio recién fueron desclasificados 100 años más tarde el ministerio de defensa francés los desclasificó en 2017 y se pudieron ver estos documentos estos interrogatorios que pudieron echarle un poco más de luz a lo que fue la causa de Matajari hubo un pedido de exoneración en el 2001 la fundación Matajari pidió la exoneración de Matajari porque ella la acusaron de alta traición y la acusaron de ser responsable de la muerte de miles de soldados de la alianza y se pidió la exoneración porque quedaría como a la luz con todos estos documentos que en realidad ella lo único que hizo fue decir que sí pero no proveyó de ninguna información contundente a los alemanes no obstante el día 15 de octubre de 1917 un pelotón de fusilamiento de 10 soldados le dispararon a Matajari hasta provocarle la muerte hay que decir que de los 10 soldados solo acertaron 4 al cuerpo de Matajari venían bien los soldados de puntería y hubo uno que se acercó para darle el tiro de gracia en la cabeza de asegurarse de que estuviese muerta ya estaba muerta hijo de puta en ese momento Matajari fue digamos a ese camino hacia la muerte acompañada de dos monjas que la habían estado acompañando en su celda y de un sacerdote dignamente pidió que no le venden los ojos ni que la aten al poste se paró estoica como si estuviese arriba de esos escenarios que la habían visto brillar saludó a las monjas y les agradeció le tiró un beso volador a los soldados y recibió la muerte le tiró un beso uno por uno besito querido a todos los que le erraron también fue como su último gran show ¿no? y una vez muerta y con la frente en alto con la frente en alto y una vez muerta nadie reclamó su cuerpo recordemos que ella prácticamente no tenía familia porque su hija no quería tener nada que ver con ella nadie reclamó su cuerpo así que ese cuerpo fue donado a la escuela de medicina para los estudiantes de medicina pero sin la cabeza porque eso se acostumbraba a hacer con los criminales ejecutados se le sacaba la cabeza te donamos el cuerpo a la escuela de medicina la cabeza fue embalsamada y permaneció en el museo de anatomía durante muchos años y hace unos veinte y pico años se dieron cuenta de que la cabeza de Matajari no estaba más que alguien se la había robado lo que se sospecha es que allá por los cincuenta que hubo una mudanza del museo de anatomía en la que se perdieron varias cosas entre ellas se perdió la cabeza de Matajari nunca volvió a aparecer esa cabeza bueno se podría decir que Matajari fue una de las mujeres con de las primeras mujeres con los huevos bien puesto si sabes que dijo el fiscal todo lo que le decían le iba a pasar por una oreja y salirle por la otra el discurso de cierre del juicio en el discurso de cierre el fiscal Bullardón dijo sin escrúpulos acostumbrada a usar a los hombres es el tipo de mujer nacida para ser espía se le endilgó esta cosa de como a ella le gusta el lujo y le gusta el sexo y le gusta disfrutar de los placeres de la vida es candidata a ser una traicionera una mal comportada ya desde ahí en ese contexto podemos ver que no que el juicio no fue del todo justo que había una tendencia y resta pensar sobre el caso de Matajari particularmente si es que fue efectivamente una gran espía una gran espía una gran doble espía que cambió el rumbo de la primera guerra mundial o si fue simplemente una mujer que le gustaba vivir esa vida y que no fue consciente del contexto en el que estaba viviendo como que se tomó a la ligera esto de decir si soy espía dame unos 20.000 francos y yo por eso te traigo toda la data y después no lo hacía todo indicaría que ese era el caso que ella era una mujer que tenía un estilo de vida que por ahí no se condecía con el deber ser del momento más siendo mujer y que no no pudo dimensionar a que él estaba diciendo que sí no pudo dimensionar en la que se estaba metiendo si si la sociedad que tenía alrededor claro y se le iban a venir todos encima y el conflicto bélico que se estaba suscitando no porque ser una espía no era poca cosa en ese momento te enganchaban y eras boleta y ella como que no dimensionó del todo el riesgo al que se estaba sometiendo al simplemente decir que sí y tomar el dinero que se le ofreció tanto del bando alemán como del bando francés ¿no? sí de todos los bandos claro porque sí era mía de todo era espía doble espía para todos lados